7 frases para aprender el imperativo negativo en español buenas buenas criaturas de youtube aquí lucho aguilar de tu canal lucina de español y en este vídeo vamos a aprender 7 frases que te van a ayudar muchísimo en la conversación son frases que contienen en su estructura el imperativo negativo para muchas personas el imperativo es un tiempo difícil es un modo verbal difícil de explicar y de aprender pero en nuestro canal todo se hace más fácil es un tema como repito para muchas personas lo consideran un tema difícil pero para ti va a ser extremamente fácil el objetivo del canal es transformar ese conocimiento que es tan complicado para algunas personas en manera de una manera simple de una manera sencilla para que tú puedas asimilarlo de la mejor forma ese es el objetivo del canal proporcionarte la mayor cantidad posible de material de altísima calidad totalmente gratis es por eso que si tú no quieres perderte ningún vídeo de toda esta serie de vídeos que estamos haciendo de altísima calidad te recomiendo que ahora mismo en este instante te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo que subimos diariamente de lunes a viernes bueno sin más demora vamos a nuestra explicación explicación sobre siete frases que te van a ayudar mucho para entender y usar de forma correcta el imperativo negativo bueno vamos a la explicación acompáñame tenemos siete frases en la primera frase tenemos lo siguiente dice no digas groserías delante de los niños el imperativo negativo es un verbo que tiene una negación antes y este verbo está en subjuntivo mira qué interesante el imperativo negativo tiene como base el subjuntivo que ya fue visto en otros vídeos del canal entonces repito para formar un imperativo negativo yo utilizo la partícula no la negación no seguido de un verbo en subjuntivo en presente subjuntivo entonces la frase número uno es no digas groserías delante de los niños no digas entonces aquí estamos hablando de la segunda persona del tú y el tú aquí tiene ese no digas correcto no digas groserías delante de los niños groserías son palabróns delante de los niños en la frente de las crianzas número dos no hagas ejercicios recuerda lo que dijo el médico no hagas ejercicios recuerda lo que dijo el médico no fases ejercicios no lembro que hizo médico número tres no vayas no vayas del verbo ir no vayas a la casa de tu abuela sin avisarle no van a casa de tu abuela sin avisarle número cuatro no pongas el cuadro en esa pared no pongas no coloques el cuadro en esa pared estamos hablando de imperativos negativos no pongas el cuadro en esa pared frase número cinco pero antes de la cinco quiero ver si me estás entendiendo realmente es por eso que necesito que te quedes hasta el final del vídeo para que tú respondas una pregunta para ver si has entendido o no de repente no has entendido bien y tienes que volver a ver el vídeo pero de repente como yo imagino tú vas a acertar a la primera entonces quédate hasta el final del vídeo continuamos número 5 no salgas de casa sin avisar no salgas de casa sin avisar no salgas de casa sin avisar número 6 no tengas miedo de mi perro no muerde no tengas miedo de mi perro no muerde no tenga miedo no tengas miedo de mi perro no muerde solamente ladra perro ladra y no muerde no te preocupes frase número 7 y nos estamos aproximando al desafío en acompáñame hasta el final número 7 no vengas a pedirme consejos no vengas no veña me pedir consejos no vengas a pedirme consejos ahí están las siete frases con los siete verbos irregulares con son siete verbos irregulares que aparecen aquí en imperativo negativo ahora vamos al desafío la frase dice esa cara cuando te pido algo y aquí tenemos tres alternativas la primera alternativa dice no hagas no hagas esa cara cuando te pido algo ve no haces esa cara cuando te pido algo y la alternativa c no haces esa cara cuando te pido algo cuál será la respuesta correcta a b o c deja tu respuesta en los comentarios eso ha sido todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo de usina de español chao